Música Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal Un Día Más Hoy vamos a hacer una ensalada de brotes verdes con langostinos, endivia tomate cherry, rabanilla, aceituna negra, palitos de cangrejo, queso feta, aguacate y espárragos verdes Esos son los ingredientes que le vamos a poner a la ensalada Vamos a poner la hojita Ensalada Vamos a echarle una endivia Vamos a poner la hojita Vamos a poner la hojita Lo vamos a decorar por los lados con las puntas de la endivia Así Ahora le vamos a poner una rabanilla Esta ensalada está muy buena Ahora le agregamos los palitos de cangrejo El aguacate El aguacate El aguacate El aguacate Y El aguacate le ponemos el queso feta le ponemos el queso le ponemos el queso feta ahora le agregamos unos tomatillos cherry que esto aparte de sabor le da color también a la ensalada ahora sazonamos ponemos un poquito de vinagre de vino y ya tenemos nuestra ensalada pero no lleva lechuga como va la lechuga abajo muy buena la ensalada muy buena con mucho sabor está muy rica pues si os gusta si os ha gustado me hacéis un... una suscripción y me dais os gusta porque eso es importante para mi y os dejo hasta el próximo video que van a ser los martes y los jueves cuando van a ir saliendo platos antes de mediodía nos vemos en el próximo video